Música ¿Tú también? ¿Quieres pelear conmigo? ¿Qué? No señor Qué lástima Bueno, buscaré a alguien más No te confíes O puedes perder la vida Mocoso cabeza de glande Te prometo que ganaré esta pelea Kaneda, eres un hombre admirable Si fueras mujer, te daría un beso Aunque yo fui el que ganó, eres un hombre muy fuerte ¿Te burlas de mí o qué? No pareces tan fuerte como dicen ¿Y tú eres el peleador de la escuela Karei? A mí se me hace que eres marica ¿A quién le dices marica, imbécil? Al único afeminado de enfrente ¿Entendiste? Sí señor Este idiota y respetuoso Si tuviera la fuerza de ese muchacho Le aplastaría la cabeza A este maldito gerente de tuerca Pero no la tengo Lo único que puedo hacer es agachar la cabeza Oye, puedo ir por un bocadillo No se puede ser, la pelea ya empezó señor Perfect Quien quiera que sea Se ve que es alguien bastante gracioso Oye, como que mi pelea es mañana Gaolan Pues así como escuchaste Pero nunca viste la tabla de posiciones Detalles El señor Nogi me hizo una oferta que no pude rechazar Tú debes ser tu propio jefe, muchacho Sí, pero ¿cómo le hago? Solo tienes que firmar aquí ¡Claro! Y yo me encargaré de darte todas las comodidades Sí señor En total serían 5.1 billones de yenes ¡Sí! Me vieron la cara ¿El presidente quiere ver a este incompetente? ¡Llamasita! ¡Por Dios! ¿Qué fue lo que hiciste? No sé Pero supongo que un perro callejero Puedes decirme todo lo que quieras Al menos yo no soy un marica travesti Te voy a enseñar a respetarme Lamento molestarte Seguro tienes otras ocupaciones Ninguna molestia señor ¿Por qué el presidente ejecutivo quiere hablar con un empleado Miserable como yo? ¡No lo entiendo! ¿Qué fue lo que hiciste caso? Será fácil ganar este torneo ¡Ah! ¿Pero quién? ¿Demonios eres tú? Es muy rápido Mírate Tus músculos han crecido mucho desde la última vez ¡Oye, quítate! El hombre que nos representaría Desafortunadamente no podrá participar No me diga ¿Qué quiere que yo pelee por usted? Eso sería muy divertido de ver Tú debes alimentarte adecuadamente para el siguiente combate Cosmo Diría que come como puerco pero los cerdos mastican Pero que ser tan repugnante ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Morder Music ha decidido rendirse! ¡El peleador de energías tuyo gana el combate por default! ¿Qué? ¿Qué cosa? Muchacho Si necesitas algo por favor no dudes en llamarlo Él será como tu manager Me encanta Lamento haberte hecho venir ¿Sí? Pues yo más Por tu culpa me perdí del postre Podrías dejar de comer por un momento ¿Qué sucede, Casuo Yamashita? ¿Por qué usa mi nombre completo? ¿Qué tal, caballeros? Veo que ya todos se llevan muy bien ¡Señorita Rino! ¡Oh! Pero qué mujer tan impactante ¿Por qué no mejor? Rechazamos su oferta y ya ¡Son peleas ilegales! ¡Es un acto criminal! ¿Tienes dinero? Tengo hambre ¿Sí? Dime, ¿qué opinas del chico rubio de allá? ¡Ay! ¡Me encantan los hombres lindos y salvajes! ¡Hacen que me escurra! No me refería a eso, niña Querido Oma Finalmente llegó el día Y nadie me arrebatará este momento ¡Señor Oma! ¡Por favor, se lo suplico! ¡No me mate! ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Señor Oma? ¿Viste eso? ¡Redirigió el ataque del gordo! ¡Ay! Podría lavar mi ropa en ese abdomen No, 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 no Eso sonó muy raro ¡Río de Nava! ¿Dónde está? ¡Es la cosa horrible! ¡Qué vi mientras me asoleaba en la piscina! Por menos que nadie debería juzgar a los demás por su apariencia Quien gane este combate Se le otorgarán los derechos de construcción para un rascacielos Con un valor de 100 billones de yenes ¿Y? ¡Cien billones de yenes! ¡El mundo de los negocios es realmente espeluznante! ¡Ay! Ojalá las peleas fueran con ellos Hoy sí, sí es el lodo mejor Ah, de hecho Yo conseguí el número de la chica de rosa ¿Ah? Y díganme, ¿cómo se encuentra Oma? Prepárate Jefe final ¿Jefe final? Dime, ¿ese jefe final es fuerte? ¿Que no tuviste infancia? Ay, creo que al pobre no lo querían en su casa No tienes que agradecerme No todos los días tengo la fortuna de explorar un cuerpo de un peleador Kengan Jejeje Ay, doctor No digas en frente de su familiar Vamos, anímese, solo otro traguito Bueno, solo uno y ya Sí, sí, como no, ¿alguien tiene? Es la primera vez que gano dinero para una pelea Matar Matar Eres muy gracioso Se ve que no estás bien de la cabeza ¿Qué? ¿Quieres que te mande al hospital? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? No Es... ¡Pakima! ¡No puedo creer que estés aquí! ¡Soy tu paz! ¡Te voy a perseguir a una niña! No se nota Fuzui ¿Sigues con eso? Sí No me distraigas, Genzo Te traje comida Ay, mejor sí distráeme Número de golpes que da es casi el triple Esa es la fuerza de rotación Ay, pero cuánta información Oye, ¿y de qué sirve saber todo eso durante la pelea? De nada Solo te puede salvar la vida, Torpe Más vale poner atención a esta, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Ya es hora, Moki ¡Hola! Se ve que los conoces a todos muy bien Por supuesto que sí Ellos hicieron despertar mi pasión ¡Por las novelas no muero! ¡Chico! ¿A qué se refiere con despertar? Por salud mental, dejémoslo en que le gusta mucho ella Muy impresionante ¿Quién es él? No, no puede ser Es el presidente Catajara ¿El presidente? Discúlpame, te juzgué mal Casi me matas Pero al final eres buena, bestia animal ¡Gracias, jefe! Perdón por eso ¿Un torneo? Yo quiero participar Convenceré a mi jefe para poder entrar Ah, creí que estabas dormido Y dime, ¿pudiste descansar? Oye, ¿y tú quién eres, eh? Dime, Yamashita ¿Te gustaría ser miembro de la asociación? Oh, Matokita Sabía que lo harías Sabía que eras el hombre perfecto para mí No puedo esperar para matarnos Tocar tu cuerpo ¡Sí! Obvio ganarás a Opaing Gaolang ¿Ya conocías de antes a ese muchacho? Penosamente, sí Sí ¿Esa voz es de Moki? ¡Moki! Es hora de despertar de este sueño ¿Lo están ahorcando? ¿Tú qué crees, imbécil? No te quedes ahí, inútil, sálvame Ay, qué cosa Y así fue como el ebrio de la vez pasada me invitó a tomar un trago en ese lugar ¡Pero eso no es un bar! Supongo que fue hace mucho tiempo porque no recuerdo nada de eso Me rompes el corazón ¿No recuerdas? Fuimos allá cuando éramos novios en la preparatoria No, yo iba en preparatoria Tú ya eras un viejo degenerado Tiene 39 victorias y 15 derrotas ¿15 derrotas? Básicamente me asenté por quedarme dormido unas cuantas veces Y otras veces por borracho Ay, señorita Kaede No sabía que estabas tan al pendiente de mí Lo mejor será matarlo de una vez ¡Lo siento mucho, señor enorme! No puede ser ¿Quién demonios es este tipo? Creo que... ¿Un mosquito me picó? Necesitas pagar... 100 millones de yenes ¡Cien! 100 millones de yenes Puedes usar este dinero Así, Oma, será tu peleador ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo me sapo de esta? Debe ser una broma Pero soy un pobre empleado Yo no soy un empresario millonario No tengo dinero Soy viejo Y además estoy feo Recuerdo que al final nos separamos por una tonta discusión Sí, tu infidelidad no era para menos Y a la semana siempre regresábamos Era el cuento de nunca acabar Tendré que protegerte En fin, no te despegues de mí Oye, ¿por qué me pegas? ¿Cómo que por qué? Si estoy encerrada en este matadero Es por tu culpa Así que... Cuento contigo para no ser lastimada Por ninguno de estos trogloditas De acuerdo El idiota No dejaba de acosarme Pidiendo insistentemente La revancha Pensé que no lo volvería a ver Estando en Japón Pero ahora me doy cuenta De que al universo le caigo mal Oye, Xion Ni se te ocurra Primero muerta antes de regresar con un imbécil como tú Ahora sí vamos a arreglar cuentas con... ¿No eres tú de Grupo Nogi? Es correcto ¿Y qué haces en este lugar? Quedé encerrada aquí Es... ¿Estás escuchando? Oye, ¿y tienes novio? No escuchaste nada Solo dile al señor Nogi que no puede silla Sea amable y seguro lo entenderá Aprecio mucho su oferta Pero desafortunadamente ¡Aceptamos! ¡No! ¡Justo cuando lo iba a rechazar! Ese hombre es un psicópata Con razón siempre estás tan serio Tu sonrisa es horrible Y la cámara no te ayuda No te preocupes, Kaede Yo seré tu guardaespaldas, preciosa Ya tengo, gracias ¿Quieres pelear ahora? Oye, tranquilo Cuanta hostilidad Pero... Creí que querías la revancha Por supuesto que quiero Pero eso puede esperar ¿Pero qué demonios es eso? Oye, Sean ¿Así se veía Moki cuando fuimos a Destiny Land? Por supuesto que no Tengo que aclararlo ahora O si no... Oiga, señor Oma No quiero serlo cero Pero es que... Vamos juntos ¿Kazuya, Mashita? Sí La señora Togawa decidió rendirse por cuenta propia Y es... ¡No cállate, chino estúpido! ¡No creas que voy a perdonarte solo porque estás potable! Creo que Corporación Yamashita sería ideal, ¿no crees? Ah, mi destino ya fue sellado como si nada... Por cierto, yo iba a preguntarte si podías darme un cigarrillo Tú fuiste la que pensó mal las cosas Pues a ambas cosas te digo que no, idiota Parece que todo está en orden Adelante y buena suerte, señor Gane o pierda Ya le debo cien millones al señor Nogi De cabeza tan impresionante Muero por diseccionarla Oiga, doctor ¿Sí sabe que es una botarga, no? ¡El retador representante de la Corporación Yamashita! ¡Toma, Tokita! Ahora es de la Corporación Yamashita ¿Y ese es el presidente? Parece un viejo necrepito ¿Por qué? ¿Cómo fue que me metí en esto? ¡I remember now! ¡Eres es el hombre más chiquenista! Tranquilízate, niña ¡Ay, pero Satsuna es delicioso! ¡Me hace sentir sucio! Supongo que el señor Nogi te echará la mano Con los cinco billones de entrada también, ¿no? ¡Cinco billones! ¡No puede ser! El señor Nogi no me dijo nada sobre otra cuota de entrada ¡Hija de...! ¡Te prometo que voy a vengarte! ¿Qué cosa dice que va a vengarme? ¿Pero por qué le dije claramente que no necesito la compasión de nadie? Aunque, por otro lado, que se preocupe por mí así también me parece algo romántico ¿Es por esa transformación? ¡Qué cliché! ¿Y ahora qué? ¿Te va a cambiar el cabello a color amarillo? Que no dejaré que nadie lastime a mi rey ¿Qué crees que estás haciendo? Tus manipulaciones solo funcionan con los hombres Si vas a seducir a alguien, sedúcelo a él ¿Por qué no mejor vuelves con la persona a quien representas y te largas? ¿A quién represento? Pues la verdad es que me represento yo solo ¿Qué? Yo apostaré 10 de mis televisoras Las más importantes ¿10 de sus...? ¡Ah! ¡Me parece perfecto! La verdad es que siempre he querido tener una de esas Este señor es más rudo de lo que creí Habrá un combate en dos días, otro en ocho y el último en doce días ¿En cuál de los tres les gustaría entrar? Entraremos en la de dos días ¿Qué? La verdad es que soy heteroflexible ¡Aléjate de mí, loco pervertido! ¿Ay qué? No tiene nada de malo Además pones poco resistencia ¡Ya déjame en paz! ¡Te dije que no estoy interesada! ¡Ay, pero cuánta hostilidad! Nada más me confundes Lo único que tengo que hacer es ganar, ¿no? Haré que Nogi se arrepienta de haberse burlado Y subestimado a Casuo Yamasita ¿Ah? ¡Oye el viejo Casuo de la editorial Nogi ha muerto, señores! ¡Así se habla! ¡Vas a caer, maldito Nogi! ¿Usted qué está dispuesto a apostar? Si yo pierdo entonces le pagaré el valor total de sus 10 productos Me parece un buen trato Aceptó mi elevada apuesta sin dudarlo Debe ser un hombre muy poderoso Subirán a nuestro transatlántico ¿Qué pasará con los que no recibimos invitación en físico? ¿Nos llevarán en avión? Tendrán que abordar ese de allá ¿Qué demonios es esa cosa? ¿Cómo has crecido, bonita? ¡Hola! Ha pasado mucho tiempo Pero mira nada más qué curvas has desarrollado ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Eh? ¿Salir a dónde, señor? ¿A dónde quieras? ¡Ay, espero! Tengo trabajo La asociación está llena de gente sin escrúpulos Oye, Nogi ¿No te mordiste la lengua con eso? ¿Por qué mordiste tan sexy? ¿Por qué hizo esa apuesta? Con lo que ya debo El valor de 10 teles no es nada En la jerga de la asociación Productos significa acciones de la compañía No los aparatos electrónicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cuál es tu empresa? Se llama Gino Kunilla Le copiaste el nombre a un emporio que ya existe No, es el mismo Y es mío ¿Eh? Ay, no, ¿de veras? ¡De veras! Esas 10 televisoras representan el 10% de las acciones de Penasonic ¡El 10%! Si pierde el combate, tendrá que pagar la módica cantidad de... ¡280 billones! Recuerda mis palabras, maldito pervertido Reza porque no nos toque pelear primero Solo pensarlo hace que estalle mi imaginación Una pelea a muerte contigo Mientras nuestros cuerpos se frotan cubiertos de sangre De veras que estás loco ¡No me toques! ¿Que no ves que estoy lisiado, idiota? Ay, sí, perdón Ay, qué bonito Cuando alguien se preocupa por ti así La amistad florece en el campo de batalla Me pregunto ¿Quién de los dos será mi siguiente conejillo de indias? Doctor Ahora sí soy como una mala ¡Full Metal Jacket! ¿Aguien? ¿Qué hace una mujer aquí? Bueno En ese caso temo que nunca podrás ganarme No, pues gracias maestro ¿Y así esperas motivar a tus alumnos? Algún día viajaré en ese barco Hoy seré un hombre muy importante Me decía ¿Cómo me gustaría poder volver al pasado? Y decirle a mi yo joven la verdad ¡Pues sí! ¡Cumpliste tu sueño! ¡Pero quedarás endeudado hasta los dientes! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Lo siento, girl! Espero algún día puedas perdonarme, Moki ¡Es un delincuente! A la siguiente podrías gritar Oma Veo que eres una mujer muy fuerte ¿Qué? Ahora no es momento para hablar de eso Si ningún peleador afiliado a Grupo Nogi gana Voy a quedar arruinado Después de todo Aún debo 5.1 billones a ese señor ¡Ese Nogi es un viejo malnacido! ¿Caíste en mi trampa? ¿Qué? ¡Yo pensé que era una mujer! ¡Maldita sea! ¡Si hubiera apostado, hubiera ganado lo suficiente para pagar mi deuda! Creo que bebí demasiado esta vez Oye, ¿planeas apagar un incendio o qué? ¡Ya te hizo mejor! ¡Suéltame! ¡Qué tiene esto! ¡Largo! ¿Qué diablos te pasa, imbécil? Solo quería ver si el superhombre es tan grande como dice Presidente Catajara Si me permite, quisiera hacerle una pregunta ¡Ay, pero qué pedazo de hombre! Si Nogi pierde, su compañía será desmantelada ¡Desmantelado! O sea que, si pierde, quedará en bancarrota ¡Es horrible! ¡Si quedo desempleado, esta edad será el fin para mí! Señor Yamasita Lo siento, pero esta pelea ya es nuestra ¿Estás sonriendo? ¿Por qué se ve tan calmado? Si pierdo este combate, ya no tendré bien que caerme muerto No, un momento Si eso pasa, entonces la deuda de 5.1 billones habrá desaparecido también ¡Pero claro! Si Grupo Nogi cae, el contrato ya no será válido ¡Y seré libre! Hace tanto tiempo que no revelaba a mi verdadero ser Quizá fue por la excitación de ser observado por ti Esperaré ansioso nuestro encuentro, Oma El señor Nogi me contó Que ambos se están jugando la vida en este torneo también ¿Qué? ¿Nuestras vidas? Son muy valientes al apostar todo su patrimonio para cubrir La cuota de 5 billones que se necesitan para entrar ¿Qué? Como prometí, señor Aquí está el contrato ¡Lo olvidé por completo! Ahora, soy dueño del 10% de las acciones en plena Sonic No lo queremos ¿Qué? Claro, si no ganan, perderán todos sus bienes Significa que si pierdo el torneo, estaré arruinado Terminaré en la calle Yamashita Si yo caigo, te hundirás conmigo Te volvieron a ver la cara Dígame qué va a hacer Eso estuvo cerca Fui muy descuidado, un poco más y no habría podido revivir Planeó esto desde el principio Y yo llorando por usted Ni Río y Nava ni yo Peleamos por algo tan asqueroso como el dinero Y caso a Yamashita Está de acuerdo conmigo en esto Debe aceptar el contrato Lo lamento mucho Pero no recuerdo haber hecho ninguna apuesta con usted Te mostraré la verdadera fuerza del viejo caso Yamashita Prepárate a perder, muchacho imberbe Jaque mate ¡No puede ser! ¡Ya perdí cinco veces! Oiga, no se sienta mal Fue un excelente juego, señor Entonces perdí Digo, no tiene caso deprimirse por haber perdido, ¿no? Vaya Sabias palabras para un hombre tan tonto Oh, tú cállate, pelón Estás viendo que estoy jodido y te burlas de mí Rijito ¿Cómo es posible que perdieras todo en el casino? Lo lamento mucho Ni yo porque estoy aquí ¿Y tú, Oma? ¿Yo qué hice? Dime qué hacías con esas mujerzuelas No es mi culpa Ellas fueron las que se acercaron a acusarme Creo que es mucho más importante respetar Y honrar el combate de nuestros peleadores Señor Yamashita Es usted un hombre admirable ¡Soy un imbécil! Caso Yamashita Muchas gracias ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo decirle que no a este muchacho? ¡Novecientos ochenta y nueve millones! El viejo Caso no lo hizo nada mal Ahora es mi turno ¡Háganse a un lado! Pobre 226 Si vuelve a amenazar a uno de mis hijos Haré que usted y el resto de su mentado clan ¡Se vayan directo a la mierda! Pues tus piernas parecen decir lo contrario ¿Qué? Es mi temblorina normal de cuando me enojo ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que me hagas un hijo ahora ¿Qué? Disculpe, señorita, creo que está usted ¡Estamos un bebé ya! Loca Ya no soy el viejo endeble de antes Ahora soy más sabio y atrevido O sea, ¿cómo? ¿Tú también quieres ser un peleador? ¿Cómo crees? ¡Jamás podría ser un peleador! ¡Soy muy viejo! La edad no importa ¿Qué? Ella había cancelado el asesinato cuando llegaste Pero al verte entrar con tanta enjundia Pensé divertirme un poco contigo ¡Ay! ¡Me vio la cara el hijo de eso! Bueno ya ¿Un bebé? ¿Quién es esta niña? Está demente ¡Quiero que me llenes toda! ¡Y juntos engendraremos al ser más fuerte de la tierra! Oye, señor ¿No me clavará un cuchillo en la espalda cuando me dé la vuelta, verdad? ¿Cómo? ¡Por supuesto que no! ¡Soy un asesino muy decente! Ah, bueno Entonces sí, ya me voy Y que tenga buen día ¿Cuál es el nombre de mi esposo? Su nombre es Oma Tokita Oma Por favor, díganle Que lo veré muy pronto No va a querer verla ni en pintura Casi mueres allá afuera ¿Sabes lo preocupada que estaba? ¿Sí? ¿Y desde cuándo lo haces? ¿Ahora te gusto o qué? Creo que... Estoy enamorada de un hombre ¿En serio? ¡Qué maravilla, mi princesita! ¡Sí! Crecen muy rápido, ¿verdad? Ryan, por favor no seas imprudente Ese Ryan Cure es un hombre antipático arrogante No me simpatiza Con todo respeto, creo que estás mal de la cabeza Yo te recomendaría ir a ver a un doctor Eso me ofende Si sabes que soy doctor, ¿no? Díganme, ¿de quién está enamorada? Su nombre es Oma Tokita ¿Cómo se atreve a seducir a mi nieto? ¡Apenas ven preparatorio! ¡Es hombre muerto! Me duele el estómago Finalmente Después de tanto Mi adorado Oma ha vuelto ¡Esto es tan excitante! ¿Se puede saber qué haces, Carla? ¿Cómo que qué? ¡Mi Oma derrotó a Ryan! ¡Eso significa que tengo permiso para casarme con él! ¡Oma es mi esposo y el hombre de mi vida! Por amor de Dios, vístete, niña No tiene remedio ¡Suscríbete al canal!